Hoy en Ecología Verde te explicamos todo lo que deseas saber sobre las abejas, sus características, hábitat, alimentación, tipos y funciones. Presta atención y toma nota. Características físicas de las abejas. La abeja melífera es un artrópodo, pues tiene patas articuladas, pertenece a la clase de los insectos y además es un insecto y menóptero, ya que posee a las membranosas. Las principales partes del cuerpo de las abejas son cabeza, tórax y abdomen. En su cabeza destaca la existencia de tres ojos simples u o celos entre los dos ojos compuestos, formados estos últimos por miles de ojos simples a su vez. Curiosamente, en las antenas albergan los sentidos del tacto, olfato y oído. También es de gran interés la proboscide, que es una estructura tubular y alargada con la que ingieren el néctar contenido en las flores. Además, en sus patas tienen una especie de cestillos en donde van acumulando el polen que recogen cuando visitan las flores. En su abdomen podemos encontrar diferentes glándulas que les permiten fabricar cera y comunicarse entre ellas y el aguijón con el cual se defienden. ¿Dónde viven las abejas? Las abejas se agrupan en colonias llamadas enjambres y estos habitan en las colmenas. Las colmenas están formadas por panales de abejas en donde éstas guardan su comida y también crían. Una colmena en pleno apogeo puede llegar a albergar hasta unas 60.000 abejas. Podemos encontrar colmenas de abejas por todo el planeta excepto en la Antártida. Tipos de abejas. Las abejas se pueden clasificar en función de varios criterios. Así tenemos, por ejemplo, estos tipos de abejas. Abejas sociales y abejas solitarias. Abejas que construyen sus panales en huecos y otras que lo hacen al aire libre. Y abejas que producen miel o abejas melíferas y abejas no melíferas. En total se estima que hay 20.000 especies y solo unas pocas tienen la habilidad de producir miel. La más emblemática es, sin duda alguna, la abeja europea. Dentro de las colmenas de la abeja europea también tenemos varios tipos de abejas. Solo hay una abeja reina por colmena y su tamaño es mayor que el del resto de abejas. Su tarea más importante es la de poner huevos aunque también organiza a la colonia. Por otro lado, las abejas obreras son las más numerosas y realizan innumerables tareas tanto dentro como fuera de la colmena. Por último, los zánganos son los machos de la colonia y no poseen aguijón. Su única función es la de fecundar a la reina. Funciones de las abejas. Dependiendo de la edad que tenga una abeja obrera en días, ésta realizará unas funciones u otras. Del segundo al tercer día se encargará de limpiar y dar calor a los huevos. Del cuarto al día 12 alimenta a las larvas. Del día 13 al 18 construye los panales con la cera que ella misma produce. Del día 19 al 20 se encarga de la defensa de la colmena situándose en la entrada. Y por último, del día 21 en adelante recolectar néctar, polen, propóleos y agua para la colonia. Aquí se les llama abejas pecoreadoras. ¿Sabías que cuando regresan a la colmena mediante una especie de baile comunican a sus hermanas dónde pueden encontrar las mejores flores o dónde pueden hallar agua para beber? Descúbrelo todo sobre la danza de las abejas en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. En las colmenas se consumen básicamente cuatro tipos diferentes de alimentos. Néctar es una sustancia acuosa y dulce producida por las flores para atraer polinizadores. Miel se trata de una sustancia viscosa que fabrican las abejas a partir del néctar. Polen, son granos microscópicos producidos por los órganos masculinos de las plantas para poder reproducirse. Y por último, jalea real, sustancia que fabrican las abejas obreras al digerir el polen con la ayuda de ciertas glándulas. ¿Sabías que el tipo de alimentación influye en su esperanza de vida? En el vídeo de la tarjeta te hablamos del ciclo de vida de cada tipo de abeja. Las abejas obreras se alimentan con jalea real los tres primeros días de su vida y también con papilla de miel y polen en su estado larvario. Después pasan a comer miel, néctar y polen cuando ya son adultas. Las larvas de zánganos se alimentan de miel y los zánganos adultos tienen la misma alimentación que las abejas reina. La abeja reina se alimenta durante toda su vida únicamente a base de jalea real. Si quieres seguir aprendiendo curiosidades sobre los animales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos qué más te gustaría saber sobre las abejas. ¡Hasta la próxima, ecologistas! ¡Gracias!